Las cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público son... Durante los primeros siete meses de este 2021, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador entregó 43% menos recursos a Puebla para salud que el año pasado. Vean, para julio del 2020 el gobierno federal ya había transferido a Puebla 3.419 millones de pesos y este año solo han llegado 1.743 millones de pesos. Esto a pesar de que no solo la pandemia sigue, sino que el Estado enfrenta su momento más cruento con la tercera ola de contagios de coronavirus. En Periódico Central, dentro de nuestra sección Dando Data, hemos publicado los datos de la Secretaría de Hacienda que muestran una vez más el abandono por parte del gobierno de López Obrador al Estado de Puebla. Eso no es lo único. En una entrega anterior les hablé de la escasez de vacunas que seguramente ustedes conocen y que han sufrido. Puebla sigue ocupando el último lugar del país en población vacunada. Hasta el 24 de agosto, según la Secretaría de Salud, solo el 38% de los poblanos hemos sido vacunados. En otro tema, les digo que muchos se han cuestionado quién es Vida Inés Vargas Juanalo y por qué fue designada en un cargo tan importante como delegada federal de la Secretaría de Bienestar en lugar de Rodríguez Abdala. Sus cargos en la administración pública y su amplio currículum son conocidos, pero pocos saben que mantiene una cercana relación con el exsecretario de Gobernación, Fernando Manzanilla Prieto. Juntos estuvieron en el gabinete de Guillermo Pacheco Pulido, ella como coordinadora general de Política Social de la Secretaría de Bienestar del Estado. Es ella quien coordinará los programas sociales para la elección del 2024 y su llegada fue recomendada por Julio Scherer. La pregunta es, ¿a favor de quién operará para el 2024? Les aseguro que muy pronto lo sabremos. Y por último, les cuento que el 31 de agosto, ayer precisamente trascendió, que Ardelio Vargas Fosado dejaría la subsecretaría de Gobernación. Mis fuentes me dicen que efectivamente presentó su renuncia o al menos le hizo saber al gobernador que lo haría. Todo porque está inconforme con la llegada de los 19 delegados que según él ejecutaron sin consultarle. Ardelio Vargas habría hecho todo esto para que lo tomaran en cuenta en las designaciones y nada más. Yo soy Viridiana Lozano, directora de Periódico Central y esta es mi columna guía para irreverentes. Gracias por escucharme.